Bueno, ahora quiero pedir un gran aplauso a Pachucho Madrid. Y el aplauso, ¿dónde están chicos, chicos? Gente, gente. Pachucho Madrid es un artista plástico, es pintor, está cotizado en Miami. Date la vuelta, a ver esos servidos, fiu, fiu. Está cotizado en Miami, está cotizadísimo en Madrid Capital, expone por todos los sitios y vende a mucha gente. Y ha vendido a muchos, muchos, muchos. Está con nosotros esta noche aquí, va a pintar unas pelotas, porque no podía estar aquí en Cuenca y no hacer las pelotas que llevamos haciendo todo el verano como en el Leyendas del Rock. Él va a pintarlo, se va a lanzar la pelota y quien se lo lleve a casa es todo un lujo. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Y pasad la corona! Vamos a pasad un ratito Vamos de pobola ¡G Samiño! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Un aplauso para Pachucho Martillo